Las enfermedades no existen. Así respondió Mariela de Orión a unas personas que asistieron a una plática personal con ella en el año 2013. Eran 12 personas, dos ingenieros agrónomos, un ingeniero en sistemas, dos empresarios, una doctora, las respectivas esposas de los agrónomos, y los hijos de las parejas. Mariela bajó a mi casa a las 8 de la noche. Las personas la esperaban desde las 7. Habían llegado de otra ciudad y se hospedaban en un hotel. Yo había estado con ellos desde el día anterior para hablar de mi amiga extraterrestre. Ellos esa noche en el hotel elaboraron más de 40 preguntas de todo tipo. Creo nunca se le han hecho tantas preguntas reales de ciencia medicina, un otras cosas a un extraterrestre, porque obvio nunca nadie ha hablado antes con uno. Todos son solo creación de el supuesto contactado o un plan de los gobiernos para engañar cuincautos. Sin embargo esa noche una docena de personas, todas con un nivel educativo excelente, estaban allí esperando que Mariela de Orión bajara. Como mencioné eran más de 40 preguntas, pero todo esto y las respuestas están en mi libro, La Visitante. Cuando Mariela tenía día horas explicando y respondiendo, mi celular se descargó y no pude grabar toda la plática, así que tome notas en un cuaderno. Pero en particular cuando la doctora preguntó sobre las enfermedades la respuesta fue esa. Las enfermedades no existen, ustedes las desarrollan por contaminarse tanto físicamente como mentalmente, e incluso desde el vientre. Luego explico esto más extensamente. Yo me quedé sin creerlo pero, luego fui investigando, no solo lo de las enfermedades sino todos los temas que hablo. Hasta hoy, año 2022, he comprobado bastantes de las respuestas que dio en el 2013. Por tal motivo decidí escribir los libros y publicarlos en Amazon porque no hay duda que ellos los visitantes reales si tienen conocimiento de todo, y que los demás relatos sobre aliens, solo es un mito para asustar y someter de otro modo a las personas.